Que no se te olvide, que yo soy el que doy las órdenes aquí. Pues usted nomás nos dice, mi indio. Él me pagó para que le dijeran a la policía. Tú eres un traidor y ahorita mismo te vas a morir por madre mía. Hola, güerita. ¿Cómo estás? Bien. Quiero que unamos nuestras fuerzas y hagamos crecer nuestro negocio. Bueno, manténganse muy alertas a mis órdenes. Hay que seguir buscando pistas para encontrar a ese maldito capo. Hay que estar muy atentos a la orden del indio. Aunque se mostró muy interesado, estoy segura que sí va a aceptar. Muchachas, no se olviden que la mafia es un sí o un no. Yo siento algo muy bonito por ti aquí en mi pecho. Yo también siento lo mismo por ti, mi amor. ¿Qué pasó, Toño? ¿Por qué le dices por aquí? No tenías por qué desviarte para llegar al restaurante. Es el auto. De seguro debe estar fallando. ¿Dónde está mi hermano indio? ¿Quién lo mató? Háblame. Les juro que el que haya hecho esto lo va a pagar muy caro. Hay que encontrar a esos criminales. ¿Sabes qué, maldito inecto? Te voy a matar. Pues muerto el perro, se acabó la rabia. Así que me dice que Toño no escuchó nada. No se preocupen, muchachas. Esos hijos de Sushi sentenciaron su propia muerte. Ahora con la muerte de Eloy, la güera hereda todo su poder. Pues venimos por lo del empleo indio. Los dos kilos. Dáselo, flaco. Con gusto. No cabe duda que todo lo que te dice el indio te lo crees. Mira, Alejandro, mejor cállate. Hiciste muy buen trabajo, Toño. Ya mi hermano me tenía hasta la madre. Rápido, muchachas. Que no escape. Quiero vivo a ese traidor. De verdad que ahora más que nunca necesito tanto de tu ayuda. Ya sabes, amiga. Para eso estamos, para apoyarnos. Quiero que me lo entregues vivito y coleando en mis propias manos. Porque quiero ser yo la que tenga el placer de acabar con la vida de ese animal salvaje. Tómalo como un favor en memoria de Eloy. Tenemos que borrarlas del mapa a la voz de ya. Pero lo bueno de esto es que te deja mucho dinero. Yo, mi indio, hasta la muerte contigo. Y ya se está acercando la hora de su muerte. Pues eso espero. No vuelvas a desconfiar más de mí, Leticia. ¡Damián! ¡Venimos a matarte! Bien. ¡Venimos a matarte! ¡Venimos a matarte! ¡O planetas! Gracias por ver el video.